Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no es con verdad. Hacer diálogo para la no repetición que se realiza en Montería, Córdoba, pero también del enfoque territorial como una de las mayores apuestas de la Comisión de la Verdad. Para ello tengo dos invitados, uno que se encuentra en Montería, que es Arturo Sea, coordinador de la Macro Región Caribe. A él lo vamos a tener a distancia y aquí con nosotros está Tania Rodríguez, directora de Territorios en la Comisión de la Verdad. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Mónica. Bueno, arranquemos con una pregunta básica, cuéntanos un poquito de ti y lo que haces en la comisión. Bueno, pues yo soy Tania Rodríguez, soy politóloga, mi experiencia profesional ha sido como docente universitaria en una institución que trabajó mucho tiempo con las comunidades étnicas y campesinas en el suroccidente del país. Hicimos desde la Universidad Javeriana en Cali, yo soy caleña, un trabajo en función de generar espacios de diálogo entre las comunidades, empresarios, gente en los territorios. Participamos en caracterizaciones para procesos de demanda de restitución de tierras. Mi experiencia laboral básicamente ha sido en territorios del país, acompañando comunidades distintas en procesos de diálogo. Y en la comisión... Y en la comisión, soy la directora de territorios, básicamente la dirección de territorios está encargada de poner en marcha y coordinar todo el despliegue territorial de la comisión. En este momento estamos llegando a tener 28 sedes territoriales en diferentes lugares del país y la dirección coordina o dirige el despliegue de los cuatro objetivos misionales en los territorios, en los diferentes lugares donde la comisión tiene sus sedes y donde desde las sedes trabajamos. Recordemos esos cuatro objetivos misionales, en primer lugar, esclarecer la verdad, el relato histórico y ético de la verdad, reconocer la dignidad de las víctimas y el reconocimiento de los responsables, encontrar las bases para la convivencia y ofrecer una serie de recomendaciones y análisis sobre las garantías para la no repetición. Justamente sobre eso es que queremos hablar hoy, del enfoque territorial para este tercer diálogo para la no repetición que se realiza en Montería, Córdoba. Y quisiéramos, Tania, que nos dieras un contexto de qué es el enfoque territorial. El enfoque territorial atravesa todo el trabajo de la comisión y hemos entendido este enfoque como una perspectiva que nos permite al menos diferenciar dos elementos. El primero es el reconocimiento de que los fenómenos sociales, políticos, culturales, toman maneras distintas según las configuraciones territoriales, entendiendo además que el territorio es no solamente un espacio físico, sino un espacio socialmente construido y que ahí se entretejen entre lo físico también lo simbólico y lo social y que esa configuración socioespacial determina la forma como se dan diferentes fenómenos, el desarrollo y en este caso, que es nuestro caso de estudio, el conflicto armado. Entonces es un reconocimiento de que no fue lo mismo el conflicto armado en el Caribe o en la Orinoquía o en el norte del Cauca, porque en cada una de esas regiones habían sectores y poblaciones distintas, habían historias sociales de cómo se han construido esos lugares, las organizaciones sociales, las relaciones entre los actores de manera distinta y por supuesto los actores armados trabajaron y actuaron en esos territorios de manera también diferenciada. Por supuesto ahí tiene también mucho que ver la configuración biofísica de los territorios, hay diferentes elementos de los territorios que configuran y determinan la forma como el conflicto armado se dio en cada región. Entonces en nuestra tarea de esclarecer el conflicto armado, cómo sucedió, cuáles fueron sus dinámicas, sus impactos, qué responsabilidades existieron, cómo resistió la gente, será fundamental el enfoque territorial y por eso hemos decidido que tenemos en este momento 28 equipos de investigación y de trabajo de la Comisión en todos los territorios que son además personas que conocen y que viven y que son de esas regiones del país. Y el segundo elemento es que si uno realmente entiende el enfoque territorial, considera que es fundamental en la construcción de la verdad, que es nuestra tarea, del reconocimiento, del diálogo social, de la convivencia, la participación directa de los actores que viven y que han vivido el conflicto armado en los territorios. Entonces las casas de la verdad y nuestras sedes territoriales tienen esas dos misiones, uno, una comprensión de la heterogeneidad de lo que fue el conflicto armado en las regiones y dos, abrir las puertas de la Comisión en todos estos lugares del país para que las víctimas, los responsables, los terceros, la gente que fue testigo del conflicto armado aunque no haya sido víctima directamente, hay expertos en las regiones que vieron el conflicto armado y lo resistieron, se acerquen a nuestras casas y nos ayuden en este proceso de construir la verdad. Y por supuesto, ese enfoque territorial se refleja en los diálogos de no repetición para promover la no repetición. Empezamos con un diálogo para no repetición por los líderes y la larga vida de los líderes y lideresas en Bogotá, haciendo un contexto nacional de la situación, pero desde el principio se comprendió que este tipo de fenómenos y pensar la no repetición pasa por entender esos fenómenos concretos, cómo se dan y qué características toman en cada uno de los territorios, porque no todos los líderes están siendo asesinados por las mismas causas y eso depende de cuáles son los factores de reproducción de la violencia y del conflicto armado en cada región. No es lo mismo los líderes sociales asesinados en el Arauca, que es el diálogo que acaba de suceder, donde seguimos teniendo una presencia muy fuerte de actores armados como el ELN, donde tenemos además una situación histórica de enfrentamiento entre las FARC y el ELN, donde tenemos una precariedad de la presencia del Estado. No es lo mismo explicar o el contexto explicativo del asesinato de esos líderes que pensar el asesinato de los líderes en el norte del Cauca hoy, donde hay una situación de crecimiento de la producción de cultivos de uso ilícito, de presencia de bandas criminales asociadas a la minería ilegal o de la presencia del narcotráfico, pero además donde las comunidades indígenas están resistiendo de una manera fuerte a estos y entonces son básicamente miembros de las guardias indígenas asesinados. Entonces, aunque es el mismo fenómeno, el asesinato de líderes sociales para nosotros es clave entender los contextos explicativos territoriales que nos ayudan a identificar patrones regionales para al mismo tiempo empezar a encontrar los patrones nacionales que nos ayudan a explicar este fenómeno. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo preguntas generales sobre por qué matan los líderes, qué es lo que está detrás, cuáles son los fenómenos que ayudan a explicar eso en este país, qué es lo que no estamos haciendo como Estado y como sociedad, que esto se sigue repitiendo, pero al mismo tiempo esas preguntas en específico en cada territorio. Entonces, se ha decidido que teniendo el mapa de este fenómeno en el país, es necesario hacer estos diálogos en diferentes regiones, Montería, que es el que viene ahorita, ya lo hicimos en Arauca, vienen dos más también que están programados también en noviembre, el 14 de noviembre estaremos haciendo un diálogo similar en Barranca Bermeja y el 28 de noviembre estaremos haciendo el último diálogo territorial en Quibdó para cerrar nuevamente el 5 en Bogotá, el 5 de diciembre en Bogotá, ya recogiendo todos los elementos explicativos de estas regiones para poder empezar a hacer preguntas más profundas a nivel nacional. Vamos a poner el foco en Córdoba, justamente se registra un aumento significativo de amenazas y asesinatos a líderes y leerezas. Luego del acuerdo final de paz, nos despertamos con un grito conmovedor, desgarrador del hijo de María de Pilar Hurtado, de Montería, que se ha dicho es una reclamante de tierras. Desde 1986 se ha documentado al menos 223 casos en esta región, en este departamento. ¿Cómo esta tercera versión de los diálogos para la no repetición que se realiza en Montería va a abordar, va a poner el foco en esta región, pero creo que no solo en Montería, sino también en el Caribe? Pues el Caribe colombiano tiene una historia muy importante y en esta región de Córdoba es muy importante, fue muy importante la presencia de los grupos paramilitares en la región, que explicó durante mucho tiempo el asesinato de los líderes y lideresas, tiene además una historia muy fuerte y un contexto explicativo muy fuerte de la lucha por la tierra y los procesos de despojo que en esta región están y que han sido muy bien documentados por las agencias de restitución de tierras, pero también por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha hecho varios informes al respecto sobre el Caribe. Por supuesto, después de la firma del Acuerdo de Paz, varias de estas lógicas no han terminado de resolverse, la lucha por la tierra y la lucha por los reclamantes de tierras para que se restituyan sus derechos territoriales continúan, pero adicionalmente a eso, Córdoba es una de las regiones donde además es necesario identificar y esas preguntas las tiene la Comisión de la Verdad por la relación de estos grupos armados, por la relación de estas muertes con proyectos de desarrollo específicos, con iniciativas económicas determinadas o con proyectos políticos específicos. Entonces yo creo que ahí hay una serie de preguntas claves que se van a hacer, sobre todo en relación a los contextos explicativos. Claro, nosotros como Comisión somos conscientes y por eso decidimos hacer el diálogo sobre la no repetición sobre los líderes sociales, pero la pregunta de la Comisión que es sobre el esclarecimiento del conflicto es cuáles son esos factores que originan y permiten que esos asesinatos sigan estando todo el tiempo en las noticias del país, qué es lo que está detrás, qué es lo que pasa, porque a pesar de un acuerdo de paz y de estos intentos por la reconciliación se sigue considerando que es necesario asesinar líderes o personas que tienen opiniones políticas distintas de todos los bandos en el país, etc. Entonces yo creo que esa es como la línea específica de este reconocimiento y por supuesto la responsabilidad y la actuación de los diferentes actores, desde las guerrillas, de los paramilitares en su momento, de la fuerza pública y de diferentes actores que todos conocemos y han reciclado de todos esos procesos de desmovilización, pero también por supuesto que están anclados a toda la presencia del narcotráfico en estas regiones. Vamos a darle ahora el paso a Arturo Osea, coordinador de la región Caribe de la Comisión de la Verdad, para que nos diga lo que significa este diálogo para la no repetición en esta región que él coordina. Soy Arturo Osea Solano, coordinador en el Caribe de la Comisión de la Verdad. Para la región es muy importante este tercer diálogo de no repetición de larga vida a las mujeres y hombres líderes sociales y defensores de derechos humanos porque tenemos tres subregiones en el Caribe que han sufrido una terrible ola de asesinatos de líderes sociales como son la Sierra Nevada de Santa Marta con la muerte de Maritza Quirós y luego en el sur de Córdoba, situaciones también muy dolorosas que implican a líderes y lideresas sociales y en el sur de Bolívar. De manera que con este tercer diálogo, la Comisión de la Verdad pone en el centro de la atención en Colombia a esta región del Caribe que está sufriendo estas secuelas del conflicto armado y es muy importante que el Estado y la sociedad coloquen dentro de su agenda esta realidad de la violencia contra los líderes y estamos urgiendo de consensos entre sociedad civil, instituciones, fuerza pública para que adoptemos los cambios y las medidas necesarias que permitan corregir este terrible drama que aún subsiste en la región Caribe. Gracias Arturo. Lo que nos parece importante también es rescatar las respuestas de la sociedad del Caribe, de las comunidades, de las diferentes instituciones frente a fenómenos de violencia, fenómenos de conflicto. ¿Cuáles son esos activos sociales que hay en el Caribe para generar una respuesta de convivencia y una propuesta frente a la no repetición? Sin duda el Caribe colombiano tiene experiencias significativas que mostrar en la cual sus gentes, sus comunidades campesinas y urbanas han encarado el conflicto armado a través de formas de socialización, de convivencia, de dar el paso adelante para reconstruir el tejido social, de reconocer al viejo adversario, al viejo enemigo, darle la mano, llegar a acuerdos de respeto. Y estos espacios, tenemos dos importantes hechos de convivencia, que son el Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María, que desde hace seis años viene reuniéndose mensualmente, reconstruyendo el tejido de 15 municipios que sufrieron más de 80 masacres en estos últimos 20 años y también al otro lado del río Magdalena, en el departamento del Cesar, los hijos de ese territorio también hace tres años decidieron reunirse, congregar a los viejos adversarios, a los hijos de esos guerreros que llenaron de sangre el territorio y han hecho acuerdos, han hecho reuniones de diálogos y diálogos entre improbables, que han permitido suavizar la polarización, disminuir ese enfrentamiento que impide el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas de la violencia y creemos que estos dos ejemplos que han nacido en el territorio se han levantado para decirle al país y al mismo Caribe si lo podemos hacer, si podemos desde la sociedad civil encontrar caminos, lugares, espacios para reconstruir esas confianzas que se rompieron con el conflicto armado y en el caso del espacio de Montes de María se reúne cada mes, la vez pasada fue en Toluviejo, van a tener el tercer festival de la reconciliación en diciembre del 2019 y van a congregar a esos viejos sectores de las AUC y de las FARC y de los sectores empresariales con quienes los campesinos han tenido fuertes diferencias en el inmediato pasado. Asimismo, en el Cesar, estos diálogos también están siendo comentados en la Guajira, en Magdalena, para que ese ejemplo de estos dos experimentos, estos dos ensayos, sigan extendiéndose en el territorio del Caribe colombiano. Bueno, y volvemos aquí con Tania Rodríguez, directora de Territorios de la Comisión de la Verdad, para que también nos cuente quiénes participan en estos diálogos para la no repetición. Estos diálogos para la no repetición han estado diseñados y la Comisión en general, en lo territorial pero en lo nivel nacional, porque así el decreto nos lo mandata, tenemos que construir esta verdad escuchando de manera plural y abierta a todos los sectores de la sociedad y eso hemos estado intentando en todos los ejercicios que estamos haciendo, tanto de reconocimiento como de esclarecimiento y, por supuesto, en estos espacios de diálogo público para la no repetición. La idea es que estén, por supuesto, y así decidido también en otros espacios de estos líderes sociales, representantes de la sociedad civil, miembros del Estado, miembros también de partidos políticos distintos, no solamente del nivel nacional, sino del nivel territorial, sino nacional, que han estado trabajando estos temas. Hemos invitado a partidos de la izquierda, del centro, invitamos al centro democrático, sin embargo, a última hora, entiendo, nos cancelaron, no van a poder estar en el evento, pero la Comisión ha intentado tener toda la pluralidad de los actores y, por supuesto, estamos promoviendo que estén actores del nivel local, comunidades indígenas, también va a haber un representante de la comunidad envera allí y las autoridades locales. La idea es que sea un diálogo muy abierto, tratando de entender lo que te decía de los contextos explicativos en esta región. Y ya vamos cerrando esta conversación para preguntarte, Tania, cuál es el mensaje que se quiere dejar, tanto en el territorio como en el conjunto del país, después de hacer estos diálogos. Son varios mensajes. El primero es que la Comisión en este momento tiene preguntas. Estamos en el proceso de escucha, en esta tarea de construir la verdad sobre el conflicto armado interno y lo que queremos posicionar en primer lugar son preguntas en estos espacios alrededor de un tema que es clave en función de pensar la no repetición del conflicto armado como el tema del respeto de la vida de los líderes sociales y la no repetición de sus asesinatos permanentes. Entonces, esto es lo primero. Una pregunta sobre por qué. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos institucionales de la sociedad civil, este acuerdo de paz, los líderes siguen siendo asesinados en diferentes regiones de país y no logramos fortalecer un ambiente democrático en los que los líderes puedan expresar sus opiniones y sin poner en riesgo su vida? Ese es como un primer mensaje. ¿Por qué? Y no solo que nos lo preguntemos en la Comisión, sino que como sociedad nos lo preguntemos todos. ¿Por qué? Porque eso sucede. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, a través de esa pregunta, la idea es dejar un mensaje y promover un compromiso, primero de reconocimiento de que esto está pasando en las instituciones además encargadas de velar por la seguridad de todos y todas en el país, pero también de un compromiso social de que esto no nos pase más, de que no nos pase más y que no nos hagamos los ciegos, los sordos y los mudos frente a una situación y a un fenómeno que sigue siendo permanente y que es evidencia de que no hemos superado la violencia y que tenemos todavía mucho por construir hacia la construcción real de la paz estable y duradera, como dice el acuerdo. Entonces creo que esos dos mensajes son claves. Y también el tercero que me atrevería a decir es que la Comisión quiere construir una verdad mirando hacia el futuro, es decir, una verdad que nos explique qué nos pasó, por qué nos pasó, para que podamos identificar cómo tenemos que transformarnos para que no nos pase más y para que podamos superar la historia de violencia en el conflicto armado interno. Bueno, agradecemos mucho a Tania Rodríguez y a Arturo Ceda que nos han acompañado para dar un poco el contexto de estos diálogos para la no repetición, enfocándonos en el sentido territorial que tienen estas conversaciones públicas con diversos actores. Queremos recordarles que podremos seguir la transmisión de estos diálogos y de los encuentros de todas las actividades públicas de la Comisión en nuestra página web www.comisiondelaverdad.co También los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y siempre estar conectados con nuestra página, nuestras redes, arroba Comisión Verdad C, para que estén enterados de toda esta gran misión que consiste en encontrar de manera participativa esta verdad, estas verdades que tienen los colombianos y las colombianas que cumplen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.